Cuando os nombres, salís. Vamos a hacer un descanso. Todo funciona bien. Muchas gracias a los asistentes. A pesar de lo que estamos viviendo. Y antes de entregar los premios a concurso, vamos a entregar los premios de la 20 muestra de cortometraje escolar. La 20 muestra de cortometraje escolar no ha podido celebrarse de forma física. Y se realizará online. Pero los cortos a concurso han sido valorados por un curado. María Josefa Hernández ha decidido conceder los siguientes premios. Primer premio. Otras miradas, otras voces. Instituto Emilio Ferrari Valladolid. Entrega el premio y el diploma Isabel Blanco, directora del Festival de la Fila. Reciben el premio Paloma Pérez. Si quieren unas palabritas. Unas palabritas. Tenemos aquí preparando. Bueno, Isabel, ¿qué es la que manda? Dice que primero la foto, pues primero la foto. Ah, bueno, vale. Bueno, nosotros somos del Instituto Emilio Ferrari del... Quiero Amar, Centro de Información Profesional, Juan de Colonia, Burgos. Entrega el premio y diploma, Juan Manuel Terroviejo, profesor de Lengua y Literatura. Recoge el premio, Rafael Tavares. Hace la entrega. Y no sé si Isabel quiere decir en la foto, pues nos colocamos en la foto. Bueno, pues nada, simplemente dar gracias a la asociación. Por Desnudos, Instituto de Deportación Secundaria, Ana de Dondo. Y recoge Isabel Blanco. Ha ganado montones de premios y siempre nos ayuda y está ahí colocando. Espección especial por el verdadero precio IES Vega del Prado. Entrega Isabel Blanco y recoge Raquel Choco, profesora del IES Vega del Festival. Hola, que no hayan pedido venir los alumnos. Lo han hecho, estaba dentro de... El Festival de Corto-Lentrajes Internacional a fila. Y ya han visto que con el virus pues nada es normal. Se ha bajado el festival ya dos veces. Por fin estamos aquí en la tercera o la vencida. La retórica. La retórica, la retórica, ¿qué se le ocurre? Por abreviar, por abreviar. ¿Qué es eso? ¿Qué es la competencia de globo? Yo estoy viendo el tuyo también. Yo soy muy profesional. Sí, 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 este es el tuyo, por la letra. Muy bien. Bueno, pues lo tenemos todo. Sí, lo que tenemos no nos va a llegar de nada. La Fundación Jesús Pérez, Comisiones Obreras, Divisa Home Video, Bodega Serial de Cigales y Flores Mari. Y los colaboradores, Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid, Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, CECIE Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación, la Alianza Francesa de Valladolid y Cines Broadway. Y decir que el cartel del festival es del artista Fernando Falcón y la decoración de Flores Mari. Pues vamos allá con el primero. Diploma al mejor guión a Belén Sánchez por Alacara. Entrega el diploma a Arturo Dueñas, director de cine. Recoge el diploma. Lola Martínez, equipo de selección del festival. Un fuerte aplauso. Hacemos la foto de rigor. Y pasamos, si quiere, pues a... A la otra vez muy bien. Belén Sánchez, la galardonada, que no ha podido suceder con el segundo diploma, que es al mejor actor. Para Jorge Calvo por Sancho. Entrega el diploma. Carmen Castro, directora de la Alianza Francesa de Valladolid. Y recoge el diploma. Juan Manuel Pedro Viejo, profesor de lengua y literatura. Un fuerte aplauso para ellos. Ángel Codesal, crítico de cine. Recoge el diploma. Ana Redondo, equipo de selección del festival. Mención especial del jurado. Mi abuelo conoce a Pincón. Entrega la mención. Víctor Barrero, miembro del jurado. Recoge la mención. Miguel Sáez, director. Y José Antonio Guerra, músico. Un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias y me lo agradezco. Y me lo agradezco. Me lo agradezco. Y vamos con Francisco Eras, empresario de CIVI. Recoge la mención. Enar Pérez, equipo de selección del festival. Y una mención especial a Isabel. Este premio está dotado con 600 euros. Concedido por la Fundación Jesús Pérez y Diplomas. Pero creo que vamos a ver un vídeo de agradecimiento. En este tiempo que cobran. Muchísimas gracias a todas y todos. Y buenas noches. Y Miguel Rod, por armonías para después de la guerra. Entrega el premio Gonzalo Franco, delegado de Comisiones Obreras de Olid. Y miembro de la Fundación Jesús Pérez. Recoge el premio Pilar Cosío en nombre de sus directores. Y gracias por la foto. Necesitamos los feos. Alegoría de la Nación. Madrid, 2.120. De José Luis Quiroz y Paco Saez. Entrega el premio Raquel Choco. Miembro del jurado. Recoge el premio José Luis Quiroz, director. Y Juan Nieto, productor de corto. Fuerte plazo. Ejecutado este festival y segundo por lo haber hecho de manera pasiva. Adotado con 500 euros y diploma. Premio al mejor documental para París Claro Oscuro de Felipe Vega y Cecilia Orueta. Entrega el premio Sara Pérez, mi pro del jurado. Recoge el premio Cecilia Orueta, directora del cortometraje. Aquí le ponemos la foto. Ahí, perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo típico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Isabel, que yo no te conocía de nada, pero también, que está aquí. Y bueno, no sé. Pero al final lo vamos a leer nosotros, ¿verdad? Sí. Porque no tenemos disponible ese vídeo. Entonces, la categoría de ficción, el premio dotado con 500 euros, diploma y trofeo a la fila. Al mejor cortometraje de ficción va a ser para Leigh Cestré, de Rorez de Linskay. Nieves Centeno, miembro del jurado. Entrega el trofeo de la fila Isabel Blanco, directora del festival. Y recoge el premio y el trofeo Víctor Palacios, distribuidor del corto, en nombre de su director. Gracias.